¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ya ganamos! ¡A huevo! ¡A huevo! ¡Te agarre! ¡Si no es Mario 2! ¡No llaves! ¡Tienes que juntar las monedas! ¡Ya digo! ¡Lomames Homs! ¡Lomames! ¡Lomames! ¡Que pendejada! A ver, ¿y ahora? ¡A huevo! ¿Viste? ¡Te libré! ¡No mames! ¿Y no tenemos vidas? O sea, ¿te puedes morir las veces que quieras? Sí, creo que sí. ¡Acercate, huey! A ver, ¿este cómo es? Ah, es fácil. ¡Ya, huey! ¡No mames, huey! Ahí voy. ¡A huevo! ¡Ah! Te puedo matar ahorita, eh. ¡Mátalo, mátalo, mátalo! ¡No, huey! ¡Son! ¡Te suben! ¡Uy! ¿Y yo? ¡No mames! ¡No mames! ¡Me vas a matar, perro! ¡Lo vas a matar, perro! ¡Ahí te voy! ¡No, si puedo evitarlo! ¡A huevo! ¡A huevo! ¡Me llevo mi casco! ¡No cago! ¡Se fue! ¡Se fue! ¿Qué para allá? ¡No mames! ¡Me regresé, huey! ¿Te regresaste? ¡Esos bastantes me mintieron, huey! ¡Entonces es para acá, huey! ¡No mames! ¡O nada más era para las monedas, huey! ¡Sí, huey! ¡Anda, anda, anda! ¡Oh, chabón! ¡Ya puse! ¡No mames! ¡Qué pedo! ¡No sé! ¡A ver! ¡Y ya se fueron! ¡No mames! ¡Ahí están! ¡Yo sí! ¡Tienes que torear a sus madres, huey! ¡Y de irnos! ¡Ah! ¡A ver! ¡Dos, tres! ¡No mames! ¡Qué pedo! ¡Ahí voy yo, eh! ¡No mames! ¡Se pasaron de verga, huey! ¡No vamos a engañar! ¡No...! ¡No mames! ¡No! ¡No mames! ¡Nos mames! ¡Pero mira ya tenemos la llave, huey! ¡Pero no es necesario agarrarlo, huey! ¡A ver! ¿Qué nos tiene que abrir? ¡¿Qué nos tiene que abrir?! ¡Pero no es necesario agarrar las rochas, huey! ¡Aah! ¡No puedes, güey! No mames yo, parecimos estupidos Sin monedas, entonces ¿Quién primero? ¿Cómo vas a llegar? Puta verga No mames Está bien fácil wey Sí, está fácil wey ¿Por qué no estamos apendejando tanto? Por pendejos wey No, vas Acaba el amagazo Acaba el amagazo Bien, bien Bien Cáchate Sí Estaba bien pinche para luego wey Chácala wey Sí Lo hicimos pendejo Entonces para qué eran las monedas wey Para abrirla más la primera puerta wey Y así con un nuevo amigo y Missy tras ellos Ash continúa en su intento de convertirse en un maestro Pokémon Esta historia continuará Pues bueno buenas, espero que les haya gustado este video Si es así, denle like, suscríbanse al canal Y vamos a hacer una sección de este porno De tus niveles, tus niveles porno Ustedes me van a mandar sus niveles Y yo los voy a tratar de pasar a poco de una chingada madre Así que si ya tienen el Mario Maker 2 Pónganme abajo el código de sus nivelillos Y nosotros los vamos a jugar ¿Se nos rosa? No podemos Y sean bienvenidos Y nos vemos Y nos vemos